Adán nos dejó en pecado Pero Cristo nos libertó Adán desobedeció y murió Pero Cristo resucitó Ven a Jesús hoy ven Te salvará Él quiere ver que tú Seas feliz Adán nos dejó en pecado Pero Cristo nos libertó Adán desobedeció y murió Pero Cristo resucitó Ven a Jesús hoy ven Te salvará Él quiere ver que tú Seas feliz Él quiere ver que tú Me acerco a ti Quiero escucharte Quiero que digas lo que te angustia Lo que te afligue Cuéntame No tengas miedo Quiero que sepas Que tu problema Tiene remedio Cristo te ama Cristo te ama Dale tu vida Quiere ayudarte Quiere salvarte Quiere sanarte Quiere librarte Quiere que tú Quiere que tú Seas feliz Y con valor Y con valor Puedes vivir Padre tu corazón Dile que entre a ti Él llegará tu ser Hasta saciarlo Cuéntame tu verdad No te preocupes más Él te perdonará Descansa ya Me acerco a ti Quiero escucharte Quiero que digas Lo que te angustia Lo que te afligue Cuéntame No tengas miedo Quiero que sepas Que tu problema Tiene remedio Cristo te ama Dale tu vida Quiere ayudarte Quiere salvarte Quiere sanarte Quiere librarte Cristo te ama Dale tu vida Quiere ayudarte Quiere que tú Seas feliz Y con valor No te preocupes más, él me perdonará, descansa ya. No te preocupes más, él me perdonará, descansa ya. Con sueños e ilusiones que deseas realizar, ya verás que tú podrás llegar a aquellas metas que te den felicidad. Honra a Dios a tu familia y a tu país, y cada día de tu vida muy satisfecho te sentirás. Honra a Dios a tu familia y a tu país, y cada día de tu vida serás feliz. Acuérdate de tu creador, acuérdate ahora que eres joven, trabaja pues sin desmayar. Mañana no podrás hacer las cosas que haces hoy. Honra a Dios a tu familia y a tu país, y cada día de tu vida muy satisfecho te sentirás. Honra a Dios a tu familia y a tu país, y cada día de tu vida serás feliz. Atrévete a desafiar aquello que tú crees que jamás lo lograrás. Prepárate para triunfar, la vida es más feliz cuando se sabe disfrutar. Honra a Dios a tu familia y a tu país, y cada día de tu vida muy satisfecho te sentirás. Honra a Dios a tu familia y a tu país, y cada día de tu vida muy satisfecho te sentirás. Honra a Dios a tu familia y a tu país, y cada día de tu vida serás feliz. Honra a Dios a tu familia y a tu familia y a tu familia y a tu familia y a tu familia. 早 squareosa extraña y que te sentirás feliz cuando te sentirás feliz. Imagínate, imagínate lo que en el cielo verás Es algo maravilloso que ninguna mente humana se ha podido imaginar Imagínate, imagínate lo que tú podrás sentir Cuando veas cara a cara al famoso personaje que cambió tu ser total Clama a mí sin cesar y yo te responderé Te enseñaré cosas grandes y ocultas, hijo mío, que tú no conoces Cosas que ojo no vio, ni que oído oyó Ni han pasado jamás por la mente del hombre Son las que Dios tiene allá, en la ciudad celestial Y la cosa más bella de esta tierra se podrá comparar Imagínate, imagínate Qué sorpresa llevaré Cuando vea y escuche muchas cosas que en la tierra ni siquiera imaginé Imagínate, imagínate Lo que tú podrás sentir Cuando veas en el cielo aquel rostro tan divino que nadie pudo pintar Clama a mí sin cesar y yo te responderé Te enseñaré cosas grandes y ocultas, hijo mío, que tú no conoces Cosas que ojo no vio, ni que oído oyó Ni han pasado jamás por la mente del hombre Son las que Dios tiene allá, en la ciudad celestial Y ni la cosa más bella de esta tierra se podrá comparar La 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 Gracias por ver el video Hace ya mucho que no escucho tu tierna voz Que me decía, te amo Señor, te alabo, nunca te dejaré Quiero saber por qué no escucho ya tu clamor Se te olvidó que una vez atribulado llegaste a mí Yo tus cadenas rompí, te di la libertad Llené tu alma de gozo y paz y para siempre te amaré Yo tus cadenas rompí, te di la libertad Y cuando fuiste libre Y cuando fuiste libre Te olvidaste de mí Te estoy esperando Nunca me cansaré Yo quiero ser tu pastor Tu amigo Tu compañero Te estoy esperando No importa donde estés Yo quiero ser tu consejero Tu guía Quiero sanar tu alma Quiero saber por qué No escucho ya tu clamor Se te olvidó Se te olvidó Que una vez atribulado Llegaste a mí Yo tus cadenas rompí Te di la libertad Te di la libertad Te di la libertad Llené tu alma de gozo y paz Y para siempre te amaré Yo tus cadenas rompí Te di la libertad Te di la libertad Y cuando fuiste libre Y cuando fuiste libre Y cuando fuiste libre Te olvidaste de mí Te olvidaste de mí Te olvidaste de mí ¿Quién me podrá separar de ti, mi Dios? ¿Quién me podrá separar de ti, oh Cristo? ¿Angustia o tribulación, hambre o persecución, peligro o desnudez? Nada podrá, ¿Quién me podrá separar de ti, mi Dios? ¿Quién me podrá separar de ti, oh Cristo? Ni el enemigo podrá, su fuerza no es de eficaz Porque contigo yo soy más que vencedor Oh, mi Dios, ¿a quién iré? Si solo tú me puedes dar La eternidad llena de paz, de amor y bendición ¿Quién me podrá separar de ti, mi Dios? ¿Quién me podrá separar de ti, oh Cristo? Ni el enemigo podrá, su fuerza no es eficaz Porque contigo yo soy más que vencedor Oh, mi Dios, ¿a quién iré? Si solo tú me puedes dar La eternidad llena de paz, de amor y bendición ¿Quién me podrá separar de ti, mi Dios? ¿Quién me podrá separar de ti, oh Cristo? ¿Quién me podrá separar de ti, mi Dios? ¿Quién me podrá separar de ti, mi Dios? Todo el mundo busca la felicidad Todo el mundo busca la felicidad No la encontrarán si no se acercan a Jesús No la encontrarán si no se acercan a Jesús Todo el mundo busca la felicidad 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 No la encontrarán si no se acercan a Jesús No lo encontrarán si no se acercan a Jesús Antes yo buscaba la felicidad y no la encontraba por la vanidad Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Antes yo buscaba el verdadero amor y no lo encontraba a mi alrededor Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Música Yo sé de alguien que fue un vencedor Y sin pecar llegó hasta el final Si de su mano te tomas con valor El que ayudará Y en tu interior Ríos de agua viva brotarán Ríos que nunca jamás se secará Ríos que para siempre saciarán Ríos de agua viva brotarán Ríos que nunca jamás se secará Ríos que si los buscas los hallarán Ríos de agua brotarán Ríos que nunca jamás se secará 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 Cambiará tu corazón Si mi Jesús te llama, síguelo Toma tu cruz y ven en pos de Él Si de su mano te tomas con valor Él te ayudará y en tu interior Ríos de agua viva brotarán Ríos que nunca jamás se secarán Ríos que para siempre saciarán Aquella sol que nunca pudiste mitigar Ríos de agua viva brotarán Ríos que nunca jamás se secarán Ríos que si los buscas los hallarán Ríos de agua viva brotarán Ríos que nunca jamás se secarán Ríos que para siempre saciarán Ríos de agua viva brotarán Ríos de agua viva brotarán Ríos que nunca jamás se secarán Ríos que nunca jamás se secarán Ríos que nunca jamás se secarán Ríos que si los buscas los hallarán Ríos de agua brotarán Ríos que nunca jamás se secarán Ríos que nunca jamás se secarán